Lecciones de un curso de milagros, lección 279.6. ¿Qué es el Cristo? 1. Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. 2. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. 2. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. 2. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. 3. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su Padre depositó en Él los medios para tu salvación, Él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su Padre, no conoce el pecado. 3. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños, mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. 4. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños, pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? 5. ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado? Tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria, sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa excepto del santo ser, el Cristo, que Dios creó como su Hijo. Lección 279. La libertad de la creación garantiza la mía. 1. Se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Únicamente en sueños parece él estar aprisionado, en espera de una libertad futura, si es que ésta ha de llegar. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad, encadenado, cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? 2. Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi padre ama a aquel a quien creó como su Hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? 12.ду25. 13. 15. 15. 15. 16. 16. знач. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.